Lo que pasa es que luego la batería se vacuna. Mira, me ha dejado el 21%. Así que llevo el otro de recambio. Para ver dónde está... Así que realmente voy con las dos manos. Con uno voy haciendo fotos y con otro voy grabando. Aunque el mejor móvil para esto es el que he tenido que dejar a mi lista. De hecho sí que me he grabado bien. Espera, ¿dónde está? Espera, ven por aquí. Nadie más compasen el sitio de acá en la región. Claro. Poder haber visto lainta con la larga carta, que no estaba muy clara. Normalmente dónde está el puente de la cárcel. La gente no va a formar la gente. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 als esper daddy yo ¡Gracias! ha ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.